Bienvenidos a mi canal, hoy voy a enseñarles cómo hacer unas flores de cipro y pintadas. Bienvenidos a mi canal, el día de hoy te estaré enseñando cómo hacer unas florecitas de cierre y aparte pintadas. Es muy fácil y aparte se ven muy chévere. Quédate para que lo puedas aprender a hacerlo muy bien. Lo primero que necesitas es un cierre para hacer esta flor. Aquí te dejo las medidas por si te gusta el mismo tamaño de esta flor. Como puedes ver, el proceso es bastante fácil. Es solo hacer un pequeño cipro y eso es todo. Es tan simple como se puede. Bueno, pues como puedes ver aquí, el procedimiento es muy simple. Como ves, es unas cuantas puntadas a mano y pues ya está, ¿no? No tiene mucha ciencia. Si te gustaría aprender a hacer otro tipo de flores, ya sea de tela o de cierres. Tengo más videos aquí en mi canal de YouTube que te invito a que lo puedas ver porque realmente hay unas muy bonitas y que realmente los pasos están explicados muy claramente para que las puedas hacer. Las puedas hacer sin realmente ningún contratiempo, que todo te salga bien y bonito. Aquí el video está hecho para que se vean bien los pasos y así se puedan seguir bien todas las instrucciones. As you can see now, once you have all your petals done, I'm going out and sewing them together so that they can be quite hot. And also to make it even stronger and applying some hot glue so that they can not be wobbling and the petals be moving all around, all over the place. Como puedes ver, ya que tienes todos tus pétalos, le doy una cosita a mano y aparte también le estoy poniendo aquí el resistor caliente porque así hace que la floresta es súper maciza y los pétalos no se mueven de acá para allá. Y este, pues, yo quería solamente coserla y ya, pero no, descubrí que con el resistor es este todavía más fuerte. And also for your back you just need some felt, that's what I thought I would use. It's very easy to work with and I have always done it like this and it works. So I'm sure that you will also do that. And then you can decide what you will use this on. I'm just putting a crocodile clip. But you can, of course, use it in whatever you want. You can put it on a headband or something else that you are thinking of. Y bueno, yo solamente le estoy poniendo aquí un brochecito porque me la quiero poner ya sea en la ropa o en el cabello, pero hay muchas maneras de utilizarlo. Lo puedes coser directamente en alguna prenda o le puedes poner esta flor en alguna diadema o lo que se te venga a la mente. Ahora, el último paso es solo para pintar. Y, en realidad, puedes usar cualquier tipo de pintura o la pintura y te va a funcionar. I have these ones and I really like to kind of mix colors together from time to time. So I just went and did this. And I'm using, well, as you can see, to paint my eyelids, this brush to paint the eyelids. It works very well. So I highly recommend it. Bueno, y ahora estamos en la pintada. Puedes comprar alguna pintura textil para tela o que si tienes por ahí. Como ves, estoy utilizando este brochecito que utilizamos para pintarnos los ojos, los párpados ahí. Y, pues, me funcionó bastante bien, así que te lo recomiendo bastante. Es divertido estar pintando la flor. Yo, en realidad, solo quise recalcar estas arruguitas, le voy a llamar, que estaban así como que más resultadas. Es lo que, pues, quise hacer. Y, bueno, en realidad, pues, se ve bien toda. Y puedes, ahora sí que aquí puedes decidir qué color quieres ponerle. Este, en lo particular, pues, yo creo que se ve esto bastante bien. Pero, pues, hay una gama increíble de colores que los puedes mezclar o si quieres poner a más uno. Bueno, al final ya como quieras, ¿no? Eso ya es según tu propio gusto. Gracias por ver mi video. Por favor, dame manita arriba, deja un comentario bonito y suscríbete a mi canal. Gracias, gracias, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.